muy buenas en este vídeo les voy a hablar sobre un cultivo muy importante que se está llevando acá en perú es un cultivo muy nuevo para muchos es el cultivo de chimbidillo es muy similar la planta al a la planta de pacay pero con la diferencia que de que sus frutos son más compactos y más pequeños y tiene más demanda en el mercado nacional como en el extranjero por esta razón este cultivo se destaca a muchos otros cultivos como son la palta o la mandarina ya que tiene una producción muy buena debido a que no requiere muchos cuidados ya que tiene un parecido con las plantas de legumbres que son los frejoles u otras variedades que atrapan el nitrógeno del ambiente y lo llevan al suelo por lo consiguiente tiene un crecimiento constante todo el año y si no fuera poco también se adapta a muchos tipos de suelos que son salitre salino pedregoso fango tierra seca arenal en todo tipo de suelo se adapta a este tipo de planta es por eso que este cultivo tiene mucho potencial a diferencia de otros ya que a partir del segundo año ya podemos tener las primeras cosechas estas estas imágenes que está en el vídeo son de una planta que tiene alrededor de dos años y se ha plantado en un lugar donde el suelo es muy fango y pedregudo y si fuera poco el precio de este cultivo en el mercado nacional se cotiza alrededor de cinco soles para arriba y el precio en el extranjero está alrededor de siete soles al barrer por esta razón este cultivo es muy amigable para las personas que no cuentan con recursos suficientes para otro tipo de cultivo ahora les hablaré cómo es el manejo de esta planta esta planta se puede sembrar a través de las propias semillas que el fruto nos pertenece pero es recomendable coger las semillas que están dentro de en medio de la plantación ya que éstas son menos polinizadas las plantas deben estar de planta a planta cuatro y de ancho cinco metros para poder realizar nuestras podas y fumigaciones y también las pañas a esta distancia entra alrededor de 500 plantas por hectárea si no cuentas con la planta puedes encontrar en los viveros de guaral o sayán el costo de esta planta está alrededor de dos soles cada la unidad que sumarían alrededor de mil soles el costo de mil plantas de 500 plantas prácticamente eso sería casi toda la inversión después después un poco de abonos y insecticidas pero son mínimos la temporada y cosecha de esta plantación es casi similar con la maracuyá inicia en noviembre y termina alrededor de febrero y marzo ya que al ser una planta muy rústica casi no tiene necesidad de curar raíz la producción de este cultivo a los dos años empieza a tener un muy buen tonelaje pero a partir del tercer año ya supera algunos cultivos como es palta el único percance que tiene este cultivo es que tenemos que tener una constancia a la hora de junigar cuando empiezan a salir las primeras floraciones ya que es muy atacado por la polilla y hacen que la producción se disminuya drásticamente si no es controlada entonces como dijimos antes es una planta de poquísima inversión de pocos cuidados y de muy buena rentabilidad a la hora de producción estaré subiendo más adelante otros vídeos sobre este cultivo pero me gustaría tus dudas o o inquietudes para poder ayudarte en la caja de comentarios te estaré respondiendo i ah y a 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 Gracias por ver el video.